Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Buenos días, Hermin! ¿Qué tal? ¡Bien! 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 ¿Y eso que trae? ¡Ah! ¡Pues una sorpresa! ¿Para mí? ¡Sí! 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 ¡Lo creo! ¿Y eso? ¡Ah! ¡A ver! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo hubieras sacado de aquí! ¡Apor mí, de acá está bien! ¡Buenos días, amor! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! No se trae usted. Ah? Más pasebolado trae. Ah, bien. No se puede se trae. Que trae usted. Cuénteme, no se, a él no se le gusta. No, no se. No. Ya ves. Es lo que me gusta. Que lo pensara bien, o sea. Mmm, si, 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 mejor. Si, ya hoy, hoy si ya le trae una respuesta. Debe de gracia me la trae. ¿Qué? Y si vengo decidiendo. ¿A qué hago? Explíqueme bien porque me ha dejado en signo de interrogación. Ah? ¿Se va a acompañar a usted? ¿Si se va a acompañar? Si. Uy, pústica, no. Enter. Hay que pesa un poquito. Uy, si. Uno, dos, tres. Ay, no, de verdad. Pústica, hermano. Ni me la creo. ¿En serio? ¿En serio? Hoy. Oye, si es para ganar. No me va a importar lo que me va a la gente. ¿En serio? No me va a importar. ¿No? ¿La quería rara? No, es que en serio. Me la ha dejado. Ni me la creo. ¿Cómo que si estuviera soñando? ¿Estare soñando? No. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y tú así? No, hombre, entonces déjame le voy a arreglar las cosas. Yo ahorita les voy a buscar. Venga, espere. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque hemos estado viviendo. ¿Por qué? Pues sin la clase. Sí me voy a pegar. Pero... Yo voy a importar lo que diga la gente. ¿Sí? Pero... ¿Qué vas a pensar los niños? ¿Sí? ¿Sí? Ehh, es igual, se siente capaz usted. Bueno, yo por el momento si, ya se lo habría dicho a usted. Vaya, es igual, porque yo también lo estoy pensando. Porque me dijo que quisiera que me trajera una respuesta. Si nos acompañamos, se siente capaz de estar aquí acompañado conmigo. Si. Porque, me voy a estar estudiando, yo voy a estar trabajando. Quiero estar aquí a domingo. Bueno. Porque yo igual, voy a necesitar un desayuno temprano. Se le va a hacer un trabajo a usted. Bueno, Neja si tiene razón, pues sí. De que dejarlo, ¿eh? La verdad, yo no había pensado en eso. Créamelo. ¿Por qué? También yo venga cansado. Necesito de un almuerzo y usted no ha venido de la escuela. Es que mi alegría me la bajó así. No se pone a pensar en eso. Por eso yo le decía, no hay que hacer las cosas a la verdad. Hay que pensarlo bien. Pero igual, o sea, digamos este año el otro y el otro igual. Siempre vamos a seguir estudiando. Los hermanos siempre van a seguir aquí. Es igual. Porque le piensa, digamos, ahorita que está aquí solita. Le piensa a veces lavarle la ropa a los niños. Pero no se va a hacer un poco de tiempo. Porque ya estemos acompañados. ¿Cómo va a ser la vida? Sí. Sí, lo va a ser un poco de tiempo. Sí. Sí. Yo voy a estar ahí en baile, pero no para el paciente, digamos, para hacerse yo. O sea, voy a estar con mi vida. Porque va a ver a un cierto tiempo que yo no voy a estar, digamos, ¿viste? Dígame, algún trabajito que yo tenga lejos entre las semanas y yo le quiero que me vaya a dejar una tortilla a la hora del almuerzo, ¿Va a venir usted apresurada de la escuela a hacerle la comida? Y le toca cada vez, si le dejan tareas. Yo sé, ¿verdad? Por eso yo le decía que las cosas necesitan lo bien. Pero no se ponga así, ¿no? No se ponga aquí. Pero, ay, espera que me atrapa la niña, pero ¿sabes qué? Le voy a decir algo. El amor que siento por usted es más grande que cualquier cosa y la verdad en este mundo nada es imposible. Entonces, yo no le veo tampoco que todo eso va a ser un atraso para nosotros, pues fíjese que no. La verdad, yo a usted lo amo y no me importa hacer lo que sea con tal efecto. Así de sencillo. Yo igual a usted la amo. Y vamos a salir, ya verás que vamos a salir adelante. Yo la amo a usted. Yo la amo. Hola, yerno. Hola, yerno. ¿Cómo está? Tenía día de no verlo. ¿Y usted está enamorado de la Olga, amor? ¿Y usted de ella, amor? ¡Hable! Yo venía a visitarlo y me ven a topar con esto de que están enamorados, que no está con la Novenilla. Tal vez usted no se haya dado cuenta, pero Novenilla, solamente tenemos nuestra relación. Pero es pura sinvergüenzada esa la tuya, porque después de estar con ella, estar con la hija de ella, quererse enamorar de la hija de ella, no. Es como todo un caballero que es, debía de haberse buscado por otro lado, no con la misma hija de la que fue su mujer primero. No. Es que... debo ir a la misma hija de ella, no con la misma hija. Debo ir a la misma hija de ella. No con la misma hija de ella. No con la misma hija. No con la misma hija. Y entonces... saber que está con la nieta, yo siento que para mí no era, va a ser una cosa que es admirable. Pues sí, pero, este. ¿Cómo sabe lo que se ha hecho? Pues, no, la verdad no, porque él no en él dijo abandonar. Pero eso no tenía que ser que ella los abandonara, vaya, ella tenía que, usted, como lo digo, ser amigo nada más, ¿verdad? Ay, este, pero eso es que intentamos ser, pero. Intentamos ser amigos, o guirla, pero, hubo. Y nosotros pues tampoco teníamos la culpa que mi mami nos dejara así, solo. La mamá no era, la verdad, pero. Pues sí, pero, ¿cómo se llama? Sí, pero, ¿cómo no? Para mí es una sinvergüenza, no, se lo vuelvo a repetir, que es una sinvergüenza de la que se ha hecho. Pero. A mí no me parece. Yo sé que a usted no le va a parecer, pero, al transcurso del tiempo, después de... ¿Qué? A mí me parece. Nunca, porque como ha sido mi yerno, y que ahora sería yerno de mi hija. Pero, o sea, yo voy a tratar de dar lo mejor para que nuestra vida sea un éxito. Era difícil, porque, como le digo, que ya los sinvergüenzas no se les quita. Así es, lo mismo que hizo con Noemí, puede ser con ella. Es que, o sea, no tuve yo la culpa. No tuve yo la culpa. Pero no tiene razón él, él no la tuvo. Quien tuvo la culpa fue lo de mí. No fui yo. Pero no hay que buscar culpable, hay que asumir las cosas de la culpa de uno mismo. Pero usted me está tratando de culpable. Pues sí, de sinvergüenza. Pero, bueno, no sé por qué me llama sinvergüenza. Porque perdió la vergüenza, por eso. Pero no se ponga así. ¿Cómo no me voy a poner así? ¿Usted cree que yo no siento cólera en contra tuya? Pero no se ponga así de siente cólera conmigo. Sí, y ya ves, todo eso se va a arreglar poco a poco. Sí, se va a tratar de, voy a dar lo mejor para que la vida de nosotros dos sea un experto. Pero ya eso, ya no se, ya no se arregla con nada. Porque ya, yo lo vi como un yerno, lo trate como un yerno. Y ya voy sabiendo, pues, de que ya no es mi yerno, sino que ya, ella es mi nieta. Sí, yo entiendo todo. Pero, tiene que haber alguna persona mayor que esté aquí, para el cuidado de ellos. Entonces, por eso yo estoy aquí. ¿Usted se siente mayor usted? Claro. Yo me siento capaz de... La verdad es mi personalidad. ¿Usted se siente capaz de mantener los tres niñas de yernitos que tienen ahí? Yo sí, me siento capaz. Claro, yo me siento capaz. ¿Y después hace lo mismo que los abandona y ya cuando estén en los suyos propios? Pero yo no he abandonado a nadie. Yo no he abandonado a uno de mí. Y yo sigo yo. Yo, todo la sinvergüenza, bueno. La sinvergüenza, la suya, asuma a su sindefensar a usted. No culpe a los demás, porque si tal vez ella lo dejó, porque usted se comportaba mal tal vez con ella, ¿verdad? O ya cuando empezó usted a quererse enamorar de Olga, entonces ella se dio cuenta y por eso lo abandonó. No, eso sí no lo sabía, ¿eh? No lo sabía ella. No, eso sí. Estaban de escondidas, los sinvergüenza. Tampoco, no. Yo a él le guardé su respeto hasta el día de hoy. Y hasta la que no hay tiempo. Gracias. 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 Gracias.